Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. ¿Rumores de nuevo romance? Antonia reveló la verdadera razón de su término con Miguel. En un live de TikTok, la influencer se defendió de las acusaciones del español que la responsabilizan del quiebre de la relación. Vi unos extractos de besos en el cuello, rebatió la joven. Luego de rumores de romance en redes sociales que vinculan a Miguel Martínez con Connie Queppelli y otras chicas del encierro, Antonia Casanova reveló la verdadera razón por la que su relación con el español no prosperó fuera de gran hermano. Aunque semanas atrás la pareja parecía entusiasmada con continuar su relación fuera del reality, al salir de la casa, el español terminó con cualquier posibilidad de romance con la hija de Yuyuniz Navas. Antonia reveló las razones de su quiebre con Miguel. Desde que ambos dejaron la casa más famosa del mundo, han surgido distintas versiones sobre por qué los jóvenes no continuaron la relación que habían construido en gran hermano. Según el español, algunas conductas y comentarios de la influencer en entrevistas lo habrían decepcionado, lo cual lo desmotivó a seguir construyendo un vínculo. Sin embargo, Antonia sostuvo que esto le parecían solo excusas de Miguel para alejarse, señalando que su actitud era incoherente y que los conflictos eran cambersevels. Además, se defendió de las críticas, afirmando que el quiebre también se debió a ciertas actitudes de Miguel con otras chicas del reality. Yo fui mala, dije algo de él, pero se daba besos con Michele, enfatizó la chica reality durante un live con el tiktoker Danilo21. Su queja también se extendió hacia la conducta de Miguel con Camila Andrade y Connie Keppeli, andaba todo el día pegado a Camila Andrade, digamos que eran amigos, pero vi unos extractos de besos en el cuello y cosas medias raras. Después entra Connie, y es lo mismo.